Federales en Puebla aseguran a dos peligrosos criminales. Se presume que son miembros de una peligrosa célula del crimen organizado. Iban en una camioneta Lincoln de lujo, color negro con reporte de robo. Se les encontraron armas cortas y trascendió que uno de ellos podría ser un ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal. Elementos de la Policía Federal Sección Carreteras lograron el aseguramiento de dos hombres, los cuales portaban armamento dentro de una camioneta de lujo para después trascender extraoficialmente que son parte de una de las principales células criminales del país. Los hechos ocurrieron este jueves pasado por la madrugada cuando dentro de la vigilancia normal los elementos de la Policía Federal señalaron sobre el kilómetro 123 más 300 de la autopista Puebla-México a la altura de San Martín-Tesnelucan el alto a una camioneta Lincoln abordada por dos sujetos presuntamente pertenecientes a una célula criminal que opera en Veracruz y en otras entidades. Luego de trasladarlos al destacamento Zaragoza de la Policía Federal en la ciudad de Puebla inmediatamente fueron resguardados por el ejército mexicano. La camioneta Lincoln color negra, la cual cuenta con reporte de robo, en ella presuntamente se halló cuateadas 10 facturas apócrifas del vehículo. Además se dijo que a sus dos ocupantes se les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, así como una .380. De acuerdo con las versiones extraoficiales, los dos sujetos, en cuestión de quienes solo se sabe son de 34 y 37 años de edad, dijeron pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada. Posteriormente, ambos sujetos habrían sido remitidos ante la gente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República en Puebla, donde se dijo que al parecer uno de los dos detenidos es un ex miembro de los grupos especiales de la Policía Federal, que se habría pasado al bando de los malos. Cabe señalar que ninguna autoridad federal hasta el momento ha emitido alguna versión oficial de esta detención, por lo que estas versiones trascendidas extraoficialmente no han sido confirmadas, pero tampoco descartadas. Hay que agregar que desde hace unas semanas la PGR no ha emitido boletín alguno a los medios en esta entidad. Informo para puntual, Ricardo Mariano.